Si hubiera un incendio en el Museo del Prado y sólo pudieras salvar un cuadro, ¿cuál salvarías? Pues uno que no sea muy grande y que esté cerca de la puerta. El arte siempre ha sido considerado un tema serio y trascendente, pero a partir del siglo XX algunos empezaron a considerarlo también como un juego, como algo divertido y entretenido. El problema es que para jugar es necesario conocer las reglas del juego. Si no hay reglas, no hay juego. Abraham Poincheval es un artista francés que hace performance, pero performance que podríamos llamar extremas. Se pone a sí mismo en situaciones que llegan al límite de la resistencia física y mental de la naturaleza humana. Pasó una semana bajo tierra, sepultado bajo una piedra de cuatro toneladas. También estuvo una temporada viviendo dentro de una botella. En 2015 pasó ocho días sobre una columna de 12 metros de altura. Ahora mismo está realizando una performance que consiste en permanecer una semana dentro de una piedra. Su propósito es lograr la identificación personal con la naturaleza, con la naturaleza del reino mineral. Ya ha anunciado que su próximo proyecto será pasar 28 días incubando huevos de gallina y por supuesto hacerse cargo de los pollitos que salgan. Las cosas frecuentes en el arte contemporáneo es lo que ha llevado a algunos a pensar que los artistas están todos locos o que el arte es la capacidad que tienen algunos de ganarse la vida sin hacer nada. Lo que siempre se había llamado vivir del cuento o vivir sin dar golpe. Te Ching Shiet Fue un artista chino nacido en Taiwán en 1950. Se trasladó a Nueva York donde vivió como inmigrante irregular 14 años. En esta performance que duró desde el 29 de septiembre de 1978 hasta el 30 de septiembre de 1979 el artista se encerró a sí mismo en una habitación que era un simple cubo de madera de apenas 6 metros cuadrados amueblado solo con un lavabo, una cama y el váter. Durante el año que pasó allí el artista no se permitió ni hablar, ni leer, ni oír música, ni ver la televisión. Un notario dio fe de que efectivamente pasó un año entero sin hacer nada. La performance fue documentada por un amigo del artista que a diario les llevaba la comida y hacía una foto. Dos veces al mes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, el público podía acercarse a ver la obra de arte. Miao Yashin Es un artista chino de performance establecido en Estados Unidos. En esta obra, titulada Se buscan prisioneros para la cárcel, lo que hizo fue publicar una oferta en la página web de AirBNB en la que invitaba al que quisiera a pasar la noche en la habitación que había preparado en su estudio. Solo cobraría un dólar la noche. La única condición que ponía es que el usuario de la habitación debería pasar 3 horas sin hacer nada. No internet, no móvil, ni dormir, ni yoga, nada. Y con el compromiso de que si no lo lograba, perdería los 100 dólares de depósito que había que poner para usar la habitación. La performance incluía grabar y emitir en directo las 3 horas que debías pasar sin hacer nada. Efectivamente, lo de ser artista no es tan fácil como algunos creen, ni siquiera en el caso de que el objetivo sea vivir sin hacer nada. Gina Payne Esta artista francesa falleció en 1990. En 1974 realizó esta performance titulada Sique. La artista se iba haciendo cortes con una cuchilla en la cara y en el cuerpo mientras permanecía sentada ante un espejo. Chris Burden Otro artista que se hizo famoso en los años 70 haciendo performance. En una de ellas, su ayudante le disparaba una bala a una distancia de 5 metros dándole en un brazo. Otras performance que hizo Ir gateando sobre cristales rotos, dejarse crucificar sobre un Volkswagen, ser pateado y arrojado escaleras abajo. Lo de la bofetada estoica, para ver quién aguanta más, lo llevaron a cabo Marina Abramovich y su compañero Ulay en 1978. Por supuesto que todas estas cosas no tienen ninguna gracia y los artistas que lo hacen se lo toman muy en serio. El tema del dolor no es un tema fácil, pero el masoquismo sigue siendo un trastorno mental, salvo quizá para los que trabajan en el circo, para los deportistas que hacen maratones o el Tour de Francia, y para algunos artistas. Mark Quinn es un artista inglés. Esta obra se titula Joe y fue realizada en 1991. Es un autorretrato. La escultura está hecha con 4 litros y medio de sangre congelada. Esa es la cantidad de sangre que una persona normal, viva, tiene en circulación en su cuerpo. La sangre que utilizó es suya. Después de hacerse varias extracciones y fabricarse un molde de escayola de su cabeza, hizo un vaciado con su sangre obteniendo esta escultura que se conserva dentro de un recipiente refrigerado colocado sobre un pedestal. Antes de los años 90, los artistas eran gente que se preguntaban qué es el arte y trataban de buscar posibles respuestas. A partir de entonces, normalmente los artistas se dedican a pasarle al público la patata caliente de qué es el arte. Una parte del público empieza a pensar que lo que los artistas contemporáneos vienen haciendo es una especie de reto que consiste en ver hasta dónde se puede llegar haciendo pasar por arte cualquier cosa sin que el público se dé cuenta de que en realidad no es arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!